La Oficina Nacional de la Administración Tributaria en Cienfuegos refirió que en el municipio de Cruces se mantienen las mayores dificultades en la provincia al evaluar el impacto recaudatorio, acción que se acomete para cobrar adeudos, fiscalizar la veracidad de la información de los declarantes y evaluar la posible evasión fiscal. Hay que conocer las reservas de ingresos de cada localidad, tener claro los particulares que reciben pagos desde el sector estatal y aplicar el régimen general para el tributo al presupuesto del Estado. Llama la atención que el 44% de los trabajadores por cuenta propia atributan por el régimen simplificado a partir de erróneas decisiones adoptadas por las direcciones municipales de la ONAR. Para la comercialización agrícola se concertaron precios en 14 productos y son de obligatorio cumplimiento para todos los actores económicos, con excepción de los vendedores ambulantes, que solo podrán incrementar un 30% al valor inicial de los alimentos que expenden. El comercio no le llegó a las unidades abajo, la información de inmediato en el transcurso de la propia mañana del sábado se hicieron las rectificaciones y el caso del arroz consumo es a 45 pesos para todo el que lo comercialice y que esté autorizado a comercializar la producción agropecuaria. Pueden los consejos de la administración municipal aprobar para su territorio precios inferiores, precios minoristas de venta a la población, inferiores a estos precios atendiendo a que puede ser que haya un producto allí en abundancia, que puede ser que el costo de la transportación también se abarata porque está ahí mismo cercano, que es llevar del campo a un punto de venta allí mismo y pueden decidir para esos productos, en esas condiciones, fijar precios inferiores a los aprobados en la resolución. De igual forma, los consejos de la administración municipal pueden decidir aprobar para su municipio otros precios, o mejor dicho, el precio de venta a la población para otros productos que no están en esta cantidad de productos, en estos 14 productos. El grupo de enfrentamiento en Santa Isabel de las Lajas informó de las acciones que realizan. Se evidenció que resta mucho por hacer para erradicar manifestaciones de corrupción e ilegalidades. La vicegobernadora Iolexis Rodríguez Armada conoció de un estudio que arroja que 6.100 fuegueros ni trabajan ni estudian y persisten violaciones de precios en la transportación y comercio de bienes y servicios, entre otras ilegalidades. El pueblo exige resultados del trabajo de enfrentamiento. Es la única forma de aliviar la tensa situación en que vivimos. Boris García, Cuartel, Noticias Unidas.